El equipo respondió de buena manera físicamente y tácticamente. Yo me vine muy contento, lo felicité. Tuvimos la oportunidad de traernos algo más que venir vacío. Y bueno, ahora tenemos dos semanas donde esperemos recuperar a algunos de los lesionados y bueno, y recuperar también a los jugadores de la selección. Estamos un poco tristes porque creo que hicimos un buen partido ayer, incluso ocasiones de gol tuvimos y otra vez la mala suerte en un rebote hace que nos vengamos sin nada. Pero el ánimo está bien porque ellos encararon la altura con mucha hombría, lo hicieron bien y creo que si se dieron cuenta que si siguen con este grado de atención y este grado de adición a la causa, creo que los resultados van a llegar. Los resultados me preocupan porque la realidad es que, por ejemplo, en Chiclayo amarramos 6-7 oportunidades de gol, terminamos perdiendo por un gol en contra, contra Municipal erramos un penal, si no hubiéramos empatado. Y bueno, el partido este de ayer para mí fue bastante bueno, el anterior no había sido bueno, que fue el que empatamos con Cienciano, pero bueno, hay que trabajar, nada más. Yo creo que vamos bien, evidentemente que ahora cuando tengamos semanas largas va a ser mejor para nosotros y reunirnos con los jugadores que tengamos a disposición, porque ya te digo, desde el partido con Barcelona no tuvimos la suerte de contar con todo el plantel completo. El hincha quiere ganar, igual que lo queremos hacer nosotros, pero la realidad es que después del último partido con Barcelona nunca pudimos mantener la base titular del equipo, no que era la que había jugado los primeros partidos, que habíamos sacado buenos resultados, pero bueno, hay que trabajar y no queda otro.